¡Suscríbete! 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 En el tema cultural y sobre todo en nuestras tradiciones de nuestro país Hoy estará con nosotros aquí, conectados con ustedes Porque Cante B y Conexión Cultural Cante B y Ase Suena estarán llevándole lo mejor de nuestra música Usted no se separe de esta, nuestra pantalla venezolana de televisión Porque aquí estará con nosotros el maestrísimo Iván Pérez Rosicó, su buena música ¡Vamos a un corte! ¡Y ya regresamos! ¡Sual de la web! ¡Suscríbete! 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 el horizonte se perdía, la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fueron vagos para contener la fuerza del río, y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció, pasaron los años, y el arcano tiempo, la alejó de mí, por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón, para verse el río, cambia la corriente, y vuelvo a ver mi voz. Música 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 La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fueron vagos para contener la fuerza del río, y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció, pasaron los años, y el arcano tiempo, la alejó de mí, por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón, para verse el río, Música Cambio a la corriente, y vuelvo a ver, mi voz. Música Seguimos aquí en Azuena, por Venezolana Televisión y Conexión Cultural, siguen a través de arroba, cultura, encante B, arroba, así suena, BTV. Y hoy está con nosotros el maestrísimo, un ícono de la música venezolana, Iván Pérez Rossi. Iván, buenas noches, hermano. Hola. Buenas noches. Bienvenidos a tu programa, Si Suena, Iván. Perfecto, encantado. Me gusta venir aquí a este programa siempre, sobrevenera por los honorarios que nos dan. Mira, Iván, yo creo que primero, esta conversación que tendremos esta noche, hay que hablar sobre tu niñez, Ciudad Bolívar. Sí, claro. Aquel cuatro, primer cuatro que tocaste, aquella primera vez que cantaste. ¿Cuándo fue su mamá? Mira, bueno, vamos a comenzar por la niña. Mi mamá era maestra, yo nací en Ciudad Bolívar, yo nací en Angostura de Lorinoco, hoy Ciudad Bolívar. Hijo de María Ángela Rossi, mi mamá era maestra de escuela. Mi maestra de escuela en aquella época salió en Estado, y la votaron de la escuela, y la votaron de la casa. ¡Guau! Entonces uno ve ahorita los problemas que hay, afortunadamente, pues este gobierno ha creado, pues, el Ministerio de las Mujeres, para proteger a los niños, para proteger a la infancia. Yo decía en tu programa que hicimos en diciembre de los vaginaldos, de que este es un país de mujeres. Las mujeres se han echado el país a cuestas. Las mujeres han sabido, pues, echarle pichón. Mi mamá, como pudo, compró un ranchito ahí en la parte del Cerro del Zamuduro, Paseo Eres Número 2, en aquel momento. Y ahí nací yo, en esa casa. Mi infancia fue eso, pues, jugando trompo, picha, papagayos. Tuve un amigo de infancia, muy importante, que fue mi gran amigo, que fue Manuel Llanes. Entonces, lo conseguí en una pila de agua que había en el convento, cuando uno habla de Catalina Llanes, este, y el convento es fiesta del día de San Juan, es porque en la plaza del convento, o lo que es frente al cementerio, o, este, la plaza Centurión. Allá había una pila de agua en las ruinas de un convento, y ahí íbamos a coger agua, porque en mi casa no había ni luz, ni agua, piso de tierra, paredes de badereques, de hecho, ese era el rancho. ¡Guau! ¿César ya había nacido? César es mayor que yo, sí. Lo que pasa es, César cuando nació, aquel gatilote hermoso, se lo llevaron para la plaza Miranda, mis tíos, mis tíos, que después fueron mis padres adoptivos. Y entonces, bueno, ahí nací, pasando trabajo con mi mamá, con mi hermana Alsacia, y yo nunca conocí, nunca le oí la voz a mis padres. Mi mamá me dijo, ese señor es tu papá. Y le vine a oír la voz en el cementerio cuando mi madre murió, que fue y me dio el pésame. Entonces, tú te imaginarás, pues, lo que te digo yo, afortunadamente, ahorita hay el Ministerio de la Mujer, se encargan de las mujeres en Estado, el Estado ha propendedado, pues, toda la ayuda posible, y ahorita las cosas son distintas. No teníamos agua, por eso es que había que cargar agua en el convento, una pila de agua, porque entre carnavales y Semana Santa, era el peor verano. Que recoblábamos agua en los barriles, esos barriles petroleros, furrados en cemento, en esa mezcla, pues, de cemento con arena, porque si no se oxidaba aquello, pues. Entonces, uno ve ahorita todas las mejoras que este gobierno, bien, mal, como tú quieras, les ha dado a la, básicamente, pues, a la población más desasistida. Y entonces, yo me acuerdo de mi niñez, y desde la niñez mía no había absolutamente nada, hermano. Eso era... Yo una vez te pregunté, Iván, ¿cuál fue un regalo que recuerda el niño Jesús? Y tú dijiste, no me acuerdo, porque no tuve ninguno. No, claro, yo te digo, yo ansiaba siempre que el niño Jesús me trajera una bicicleta, ¿verdad? ¿Sabes? Uno no, bicicleta. Como dijo Pacheco, ¿en tu casa cómo hacían las ayacas? Pacheco, no, en la ayaca, en la casa no se podía hacer ayacas, porque... ¿Eso era muy caro? Claro, ¿cómo se iba a hacer ayacas? Tenía que comprar la carne, todos los ingredientes. Ahorita, inclusive, te dan un combo ayaquero, para que tú hagas tus ayacas, sí. Eso, por ejemplo, eso, antes no existía. Y terrible, pues, este, mamá, ¿qué hay para cenar? Nada, mi vida, tómese este vaso de agua con azúcar. Así eran las cosas. Iván, ¿cuándo fue la primera vez que tomaste un cuatro y dijiste, escúchale, vamos a sacar mi primera nota? Mira, este... Decían que yo cantaba bien, cantaba, ya la cosa es distinta, pues, ya el tiempo pasa, con sus partidos lentos. Este, en la escuela de Eres yo, yo cantaba. Y mi mayor ambición era cantar el día del árbol, porque entonces te daban una ensalada de fruta. Que en la casa nunca se pudo hacer una ensalada de fruta, porque también había que comprar la fruta. Y recuerdo, bueno, lo recuerdo a Gustavo Rodríguez, que era del barrio nuestro, que también hacía su... Escenificaba a sus personajes, y yo cantaba. Acapela, pues, nadie, ahí no había un cuatro. Y en el liceo, yo recuerdo que en el liceo, primer año de bachillerato, en el liceo Peñalberto, lo dice alguien que se encargaba de la dirección de cultura del liceo. Mire, mañana viene un poeta importante para acá, y hay que hacer un acto para homenajear a ese señor. Ah, bueno, entonces tú, Iván, tienes que cantar. Entonces, claro, a cantar a capela, y las canciones que estaban de moda de los torralgueros. Y yo sabaneando, sabaneando, y viendo las aguas correr, y correr sobre las orillas del río. Y entonces uno se aprendió esa canción, yo quería, mujer guayanesa, que quisiera saber por qué, saber por qué la sabía naturaleza. Entonces uno cantaba esas canciones sin un cuadro. En el liceo no había quien tocar un cuadro. Y yo recuerdo que entonces, en ese homenaje a ese poeta, yo canté dos canciones. Y entonces, bueno, tiene que quedarse, hay que esperar para que vean. Y entonces viene el poeta, que están homenajeando, y entonces el poeta se para y dice unos poemas. Y yo digo, oye, y nosotros vinimos así aquí a cantarle a este señor, que recita tan feo, y que habla tan feo. ¿Cómo es posible que le hagan a unos ver de su tiempo aquí horrible? Entonces, ¿quién es el poeta? ¿Quién? Pablo Neruda. ¡Guau! ¡No puede ser! Yo le canté a Pablo Neruda, en el liceo. Pero tú te imaginas, uno en primer año de Gerardo, 12 años. Y entonces, ya que ya me parecía un tipo horrible, una voz horrible, la de Pablo. Sigue siendo horrible. Sigue siendo horrible, bueno, pero así pues... ¿Cuándo fue que te viniste a Caracas, Iván? Eso me lo voy a responder en la próxima parte. Vamos a un corte y ya regresamos más con el maestrísimo de la música, Iván Pérez Rosi. Ya regresamos. ¡Suéltala, pues! ¡Suéltala, pues! ¡Suéltala, pues! Seguimos aquí en Azuena por Venezolana de Televisión con el maestrísimo de la música venezolana, Iván Pérez Rosi, con Conexión Cultural Cante Vecino. A través de Arroba Zona BTV, Arroba Cultura, Encante Vecino. Iván. Dígame. Me parece de tragedia tu infancia. Un poco ahí abrumada, pero te viniste luego a Caracas. Sí, sí. Serenata Guayanesa ya existía cuando te viniste a Caracas. No, vale. Serenata Guayanesa se forma en el 71. Ya yo era ingeniero civil. Todos estamos ya, pues, profesionales. Este año está cumpliendo Serenata 50 años. Este año 2001. Nos fundamos, lo fundamos en el año 71. Y, bien. Pensábamos hacernos conciertos, pero tú sabes que con este problema de la pandemia... La gente pregunta, ¿será que Iván se retiró de Serenata Guayanesa? No, no, no. Porque te ven por ahí cantando siempre, Sol, Iván. Lo que pasa es que no hay trabajo, hermano. Mira, el año 18, 2018, hicimos tres conciertos. El año 19 hicimos dos conciertos. El año 20 no hicimos ninguno. Y este año, por lo que va, pensamos hacer algunos programas, este... ¿Cómo llaman eso? Que no hemos hecho nunca esos programas con las redes. Ajá. Bien, streaming. Streaming, una cosa de esas. No sé si lo podemos hacer, pero ese es el proyecto que tenemos. Porque la situación está muy mala. Y, bueno, no sé cómo vamos a celebrar los 50 años, pero son 50 años. Hay que ver lo que significa llegar a 50 años en este país. Cuando hicimos los 25 años en el 13 Carreño, que yo recuerdo que Zapata hace una de sus participaciones, hablaba. Serenata Guayanesa está cumpliendo 25 años. Y entonces, tú te imaginas llegar a 25 años. En París he hecho un cuento de un relojero que el tipo, no, vale, señor, pero tiene que darme una factura por el reloj que le estoy dando. No, no, no se preocupe. Pero si usted se muda de esta reloj, voy a perder mi reloj. No, no, no se preocupe. Nosotros estamos aquí hace 350 años que no vamos a estar. Ese fue un sketch que hizo Zapata. Y es así, porque, claro, en Europa una panadería dura 318 años y ahí está, pues. Y entonces tú vas a la pastelería Ságer allá en Viena y es una pastelería fundada en que te digo yo, hay un café, café Rivoli, como es que está en Salzburgo, que está, bueno, no había llegado Colón, pues aquí a Venezuela. Y entonces ya estaba esa pastelería y ahí está. Mire, te voy a hacer una pregunta en el próximo segmento, pero Che Hurtado me dice que si puedes cantar tu mentira. ¿Qué pasó ahí, Cheo? Y tú tienes una complicación con esa canción. Tú sabes que yo grabé esa canción y Cheo, este, le dije a Cheo, este, yo quiero que tú me acompañes, ¿no? Entonces Cheo va, ya yo había hecho una base para esa canción y Cheo cuando llega y oye la base, le dice, mira, vale, pero eso, yo quiero, tráete el 3. Me dice, tráete el 3, le digo yo a Cheo. Cheo conmigo es, bueno, el clase ahorita está. Cheo, los 14 días del reposo, el whisky, bueno, nos lo vamos a tomar en Ciudad Oler y aquí. Entonces, este, me dice Cheo, no vale, pero eso le falta una guitarra. Cheo no había llevado guitarra, entonces le dice Julio, el ingeniero de sonido, mira, yo tengo una guitarra ahí de utilería, dame acá. Entonces Cheo montó la guitarra de base y después montó el 3. Bueno, esa canción es así, con 3 y me dice Cheo, bueno, yo estoy haciendo mi segundo disco de bolero y ese bolero va. Bueno, cuando tú tengas el bolero tuyo, tú me lo mandas y yo te voy a mandar la mía con usted, porque si no te vas a copiar de lo que yo estoy haciendo. Miren, le mandamos un saludo al mejor cuatrista que tiene Venezuela, Cheo Hurtado. Espérate, no mejor cuatrista, el mejor músico popular de este país. Es verdad, es verdad, es verdad. De todo, Cheo es el mejor 3-0, el mejor cuatrista, la mejor mandolina, la mejor bandola oriental, la mejor bandola llanera, hay que decir Cheo, y bajo, Cheo toca todo. Es verdad. Nosotros vamos a un corte, mientras que Iván le dedica este tema a tu mentira a Cheo Hurtado. Suéltale, Iván, ya regresamos. Si las mentiras florecieran en primavera, florecería. Si las mentiras lluvias fueran, agua caería donde tú estés. Si diera muerta el desengaño, yo sin remedio, me moriría, pues me engañaste tanto y tanto, hasta matar mi fe. Y no puedo apartarme de tu mágico hechizo cuando tú me miras. Y me enredo, me enredo, me enredo en tu burda mentira de amor. Y si el infierno es una hoguera entre sus llamas, madera soy. Y a tu mentira de amor. Y a tu mentira traicionera encadenado es tu amor. Y a tu mentira. Y enredo, me enredo en tu burda mentira. Y a tu mentira. Y a tu mentira de amor. Y a tu mentira. Y a tu mentira. Y a tu mentira. No puedo apartarme de tu mágico hechizo Cuando tú me miras Y me enredo, me enredo en tu burda mentira Mentira de amor Y si el infierno es una hoguera Entre sus llamas maderas soy Y a tu mentira traicionera Encadenado estoy Y a tu mentira traicionera Encadenado estoy Y a tu mentira traicionera Y a tu mentira traicionera Seguimos aquí en Conexión Cultural Can TV y Así Suena. Siguiendo a través de arroba cultura en canteve y arroba así suena. Vete ve hoy con el maestrísimo de la música venezolana, Iván Pérez Rossi. Una escuela. Iván, cuando te dicen Aquiles Nazoa, ¿qué dice y qué hace Iván? Oye, vale, tú sabes que Aquiles fue mi gran pasión. Yo tuve la suerte de ser amigo de Aquiles. En Mérida, cuando yo estudiaba, claro, yo no... En el Liceo Peñal Verde de C. Olívar nunca se pronunció la palabra Aquiles. Yo no sé si era porque Aquiles era comunista y estaban mandando perejiméneas. Cualquier cosa, a lo mejor fue eso. Cuando yo llego a la universidad en Mérida, claro, en la residencia, todo Aquiles, conozco a Aquiles Nazoa. Compro todos los libros de Aquiles. Cuando me llegaba a la pensión, yo dejaba de comer para comprar caballo de manteca mientras el palo va y viene, el señor de cartucha, todos esos libros de Aquiles. Y yo amé a Aquiles toda la vida. Cuando estoy ya graduado aquí en la central, yo recuerdo que estaba comiendo en el Jaime Vivas Viejo, que está ahí diagonal a la clínica Razzetti. Yo estoy comiendo y ya había terminado de comer y entonces entra Aquiles con una señora. A mí me iba de una vaina cuando yo vi Aquiles porque el amor mío por Aquiles era una cosa extraordinaria. Y entonces ya yo le había dicho a la amiga mía para irnos y entonces vamos a quedarnos aquí. Entonces Aquiles ahí comiendo con aquella sencillez de un flux de pantalón de color khaki de drill. Y unos zapatos de esos, ¿te acuerdas qué bichos de goma? Que parecía, uh, ese queso. Y entonces Aquiles, bueno, yo ahí viendo, mira, no, 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 vamos a esperar un momentico. Entonces yo me pongo a hablar con la amiga mía y mira, tráete de repente otra cosa. Le decía yo al mesonero. Claro, la amiga mía quería irse, tenía un compromiso. Pero entonces yo llamo al mesonero y le digo, mira, yo quiero que tú me traigas la cuenta de esas mesas del señor Aquiles y la persona que lo está acompañando. Entonces, claro, yo voy y cancelo mi cuenta y cancelo. Antes que yo no tenía una tarjeta de crédito y imagínate, las cosas pasaban tranquilamente. Y, claro, yo no me podía venir sin decirle a Aquiles que yo lo había invitado a comer. Entonces, claro, yo me paro por fin y entonces me acerco a su mesa y digo, mire, poeta, yo me tomé el atrevimiento de invitarlo a comer, yo cancelé todo lo que tengan. Entonces se voltea a él para que hacer la tipa. Le dice, te das cuenta, Marita, que uno siempre tiene a alguien que lo quiera. Y entonces, bueno, nos hicimos amigos y entonces, Iván, la partitura del sapo. Me dice, consígueme, no, vale, eso lo hicimos nosotros de Huataca, ¿qué te voy a conseguir? No, yo quiero que me traigas. Bueno, mi primer libro que se llama Cantemos con los niños, es un libro que hice yo de canciones para niños, unas ilustraciones de Ubi. Ubi, yo no sé dónde estás, Ubi, pero siempre te recuerdo con mucho amor. Entonces ese libro yo se lo dedico a Aquiles. Mi primer libro, a Aquiles Nazoa. Hay una dedicatoria ahí que le hice muy linda, creo yo que es muy linda. Todavía la leo. Además hiciste música, un tema muy popular que es Araguna. Le puse música a esa poesía de, yo llamé, bueno, y Aquiles había muerto, pero entonces yo llamé a Marita, mira Marita, ese tema, letra para la primera lección de piano. Es muy larga, nosotros hicimos una cuestión y le pusimos a la una, sí, Iván, perfecto. Marita era una, era, es, creo que todavía tiene 101 años, está cumpliendo. Y entonces, este, sí, Iván, perfecto. Y después le pusimos música al Retablido de Navidad. Y entonces, bueno, y Aquiles, chico, y después le hice un poema, le hice una canción a Aquiles llamado El Poeta, que nunca lo menciono, pero todo el mundo sabe por qué es él. ¿Cuántas canciones has escrito tú, Iván? Un número, 100, 120, que te acuerdas. Puede ser unas 250, entre las que he hecho, la música que le he puesto a cosas, a letras que me han parecido una belleza. Es, por ejemplo, a la una es la letra de Aquiles y la música es mía. Pero yo creo que en esas cosas, y recopilaciones y todo, pueden ser unas 250 canciones. El récord lo tiene un señor que fue una maravilla, también amigo nuestro, llamado Luis Cruz. Ay, qué noche tan preciosa. Y Dumbi, 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 Dumbi. Esas canciones son de Luis Cruz. Luis Cruz era un tipo, pero además que todo lo que hacía era perfecto. Todas las canciones que hace Iván Pérez Rossi y que ha hecho Señorita Guayanesa, obviamente, las han escuchado la mayoría de los niños. En colegios, en la radio. Aunque yo coche una vez por ahí que nosotros deberíamos poner más música venezolana, una vez que dijiste eso, y eso es totalmente cierto. Más música venezolana de Serenata Guayanesa, de Pacheco, de Cecilia. Ponerla más en la radio. Cuando un niño te ve en la calle, dice, la pulga y el piojo, por ejemplo. ¿Qué hace Iván Pérez Rossi? Nada, yo me paro, saludo a la cosa, y generalmente se quieren que uno le firme un autógrafo, o se quieren tomar una foto de uno, o que la mamá, y entonces lo carguen. Entonces, bueno, imagínate, ¿cómo uno retribuye ese amor a un niño que te ama? Ahí no hay forma de pagar eso, güey. Ahí no hay forma. Yo tengo amigos que tienen aviones, yo no tengo ni carro, chico. La gente, bueno, hay un cuento ahorita con la cuestión de los carros. Porque cuando se murió Adelis, el año pasado, yo fui para el entierro, yo pensé que el aeropuerto iba hasta full de gente que iba a visitar. No, vale, el único que estaba era yo. Entonces llegué allá, llegué a la... Me espera un... Yo llamo a un amigo mío que estudiaba conmigo, y le dije, no, vente, yo te voy a buscar al aeropuerto. Joel Ortega, yo te voy a buscar al aeropuerto y llegas a mi casa. Entonces así me fui, pues. Joel me está esperando en el aeropuerto, nos vamos directamente a la funeraria, y ahí estaba Toña y toda la gente del carros dañimitada, todo el mundo. Bueno, el cuento es que me dice, yo le digo a Chicho, otro compañero que se graduó conmigo, hicimos la tesis de grado junto aquí en la central. Chicho, nosotros nos graduamos en el 68, o sea que en el 2018 eran los 50 años de nuestra promoción. Chicho, ¿qué pasó que no se celebró los 50 años de nuestra promoción de ingeniero? No, sí la celebramos, me dice. Sí la celebramos. Bueno, ¿y por qué no me llamaron? No, tú sabes que las temas, los tipos de organizadores dicen, no, yo no vamos a estar llamando a ese tipo. Primero, porque ese tipo es un tipo enchufado, es multimillonario, es chavista, y ese tipo no lo queremos aquí en la reunión. Yo le digo, mira Chicho, multimillonario. Chicho, yo no tengo carro, yo ando con un carro prestado. Yo no tengo carro. Así de sencillo, pues. La gente me dice, pero pídele a Maduro un carro. No vamos a estar pidiéndole el carro a nadie. Si el presidente Maduro ve esto, olvídese de eso. Te pide carro. César me dice, chico, pero si tú te mereces un carro, tú has trabajado por la revolución. Tú mereces que te den un carro, que te vendan un carro. No vale, yo no me voy a estar pidiendo carro, porque hay gente que lo necesita más que yo. Bueno, así pasa. Entonces la gente cree que tú eres enchufado, que tienes todos los conciertos, que viaja para todo el mundo. Te estoy diciendo que será todavía en esa. En el 2018 hicimos tres conciertos. En el 2019 hicimos dos, en el 20 ninguno, y este año por los vientos que soplan, tampoco estamos haciéndolo. Entonces tú dices, bueno, esa presentación que hicimos de la Navidad, que fue una cuestión bellísima, que a mucha gente le gustó lo que hicimos. Y vamos a hacer un homenaje a Valberto, y no sé qué pasó con eso. Sí, vamos a hacerlo, hay que hacerlo, Iván, hay que hacerlo. Iván ha sido el productor de todas las cosas que hemos hecho. Mira, Iván, Ibrahim te mandó un poema. Oye, no. Y esa canción que vas a cantar ahora, que te la voy a pedir, que la hagas. No, no es que... Es porque, fíjate, y además es propicia para la ocasión de pandemia. Muchas personas, lamentablemente, han tenido que partir de este mundo. Amigos, compañeros. Sí, sí, sí. Yo te voy a pedir que hable rapidito sobre este tema para hacerlo. Ibrahim Baracho es un amigo nuestro, amigo de Serenate, pero amigo de todos los cantantes y músicos. En cualquier acto donde tú estás, está Ibrahim metido. Ibrahim es un... Puede tener la misma edad mía. Sé que tiene la misma edad de Rafael Salazar. Creo que anda por ahí por los 75 años Ibrahim. Perdóname, Ibrahim, pero me tengo que decir. Me llega un poema al... Me lo manda un amigo a mi... Por un WhatsApp. Y cuando yo leo aquello, me parece que aquello es una maravilla. Eso fue en estos días. Y yo leo aquello, y entonces mientras voy leyendo por la acentuación, porque acuérdate que hay una acentuación, unas pausas, yo voy leyendo, y mientras voy leyendo el poema, le voy poniendo música, y le voy poniendo música, y le pongo música, y entonces, bueno... ¿Qué te parece si lo cantamos? Sí, espérate. Ya lo vamos a cantar. Se lo vamos a dedicar a Ibrahim. Lo que te quiero decir es que Ibrahim es la mejor pluma que hay, desde Caracas, incluyendo Caracas, hasta el Esequibo, y toda Margarita, porque Ibrahim es del Valle de San Juan, donde son los dátiles. Y Ibrahim, yo le he dicho mil veces, Ibrahim, tú como que no sabes quién eres. Tú no tienes conocimiento de tu valía. Y desde esa ya parrandeando por arriba, y abajo con toda la gente allá, margariteño, y cuando tú lo llamas para cantar, el tipo va y perfecto. Ibrahim es el autor de esa tonada que hicimos, Caracha, Simón Caracha, que es un video muy lindo, que también está en las redes. El que no lo ha visto, busque esa cosa. El autor, Ibrahim Bracha. Estábamos en Cumaná, haciéndole un homenaje a Gualberto, y entonces en el hotel empezaba Ibrahim a cantarme esa... Espérate, mentira. Entonces yo le grabé en el celular la canción, y llegamos aquí al estudio de una vez, en Casa de Julio, a grabar esa canción llamada Caracha, Simón Caracha, una tonada que le dedica él a Simón Díaz. Y ahorita vamos a hacer rebelde. Rebelde, senectú. O sea, Iván Pérez Rossi. Vamos a darle, pues. Dice que la vejez es un trofeo, y mi razón difiere de las frases, como sentarse en esperar que el tiempo pase, sin mirar en el espejo lo que veo, sin mirar en el espejo lo que veo. La vida es una pérdida constante, perdí los años, mis padres y algún amigo, mis amantes, mis facultades, mis sueños, mis amantes. Perdí la briosidad de los guerreros, que enquillan sin temor las marejadas. Perdí los fuegos ardientes que se fueron tras los amores de aquellas madrugadas. Solo recuerdos vagos de antaños escenarios. Y a todos sus multitudes y de halagos, hacen que pulse a hurgar en mis frontuarios. Cuando a veces no sé ni lo que hago. Cuando a veces no sé ni lo que hago. Dice Nectu, antesala del olvido, tiene ya su final premeditado. Y en su factura los daños los descontados, del inventario total de lo vivido. Y de lo inventario total de lo vivido. Dice Nectu, antesala del olvido, Tiene ya su final premeditado. Y en su factura los daños los descontados, del inventario total de lo vivido, del inventario total de lo vivido. Y en su factura los descontados. ¡Van a la gran ría! Y en su factura los descontados, de lo que dejó. Y en su factura los reciclaría. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Iván Pérez Rossi, fundador de Serenata Guayanesa. Tremendo tema, Iván, ¿oíste? ¿Qué? Tremendo tema Rebelde Zenituzzi. Ah, Rebelde Zenituzzi, Iván. Hicimos en Danzón. ¿Tú le pones música a todo, Iván? ¿Tú vas a la calle y ves cualquier cosa y le pones música? No, no, no. Tienes que gustarme las cosas. Si no me gustan, no voy a perder mi tiempo. Iván, deberíamos hacer una reunión aquí un día, Cecilia, otra vez, Pacheco. Ah, perfecto. Hay que apoyar la música venezolana. Siempre tienes ese problema, ¿eh? Mira, el otro... Tienes esa bandera ahí alzando... Mira, yo trato de no oír radio porque es que lo que hago es entibiarme cada vez que oigo radio, incluyendo las radios públicas. En estos días estaba en la casa cocinando porque tengo que preparar mi desayuno y mi almuerzo. Estoy preparando mi almuerzo. Y tengo radio nacional. Entonces, empiezan con un reggaetón. Y yo dije, coño, vamos a dejar... Voy a dejar la emisora. Yo en el acto la cambio, pero déjame dejarlo. Entonces, viene la segunda canción, un reggaetón. Dejo la cuestión. Voy a seguir oyéndola. Tercero. Hora y media de reggaetón. De doce a una y media. Yo digo, no puede ser posible, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la música? ¿Dónde está Henry Martínez? ¿Dónde está... O Alberto. O Alberto. ¿Dónde está todo? Cecilia. Ahorita que Cecilia acaba de dar un premio extraordinario. Y entonces, cada rato, entonces tú dices... Bueno, serenata 50 años. ¿Tú sabes lo que significa cumplir 50 años en este país? Haciendo música venezolana. Y entonces tú dices tantos valores. Pacheco. Che, Brutado, Gurrufío. Y entonces tanto. Mira, Carotañimita. Tantos grupos gaiteros. Tantos... Oye, vale. Y reggaetón. Debemos apoyar el talento nacional. Claro, vale. Eso es. Entonces tú estás aquí peleando por el país, peleando por el proceso, peleando por... Y entonces te vienen con esas cosas, ¿verdad? Entonces tú... Porque te pongo una canción tuya. Entonces aquello cuesta. Tienes que llamar y jalar y ser amigo del locutor y amigo del productor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, vale. No, 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 por favor. Por favor. ¿Cuál ha sido la mejor canción que ha cantado Ivo Pérez Rocio? ¿La que más te gustó? No, yo no sé, chico. Pero tú sabes que eso depende de la... Yo tengo ahorita un disco de música romántica. Grabe un disco de romántica donde está tu mentira. Este, yo tenía... Hice un disco de varias canciones románticas que ya está grabado. Lo grabé que hace Julio Méndez, mi amigo de Ingeniero que tú conoces. Y amigo mío también. Entonces, bueno, yo grabé mi disco de música romántica. Hay algunos, un bambuco, este, unas... Este, el colibrí lo grabé ahí. Está en la canción cubana. Pero yo recuerdo que yo estaba en La Habana. Este, que a veces iba a La Habana. Este, Ali Rodríguez era amigo mío. Y entonces cualquier cosa, bueno, me llamaban a cantar. Yo canté varias veces en la pradera. Entonces yo estoy en la embajada. Ali era un tipo sumamente estricto, ¿no? Entonces me dice Tere, que está ahí. Y Rafael, mira, vale, Ali que bajes a tu oficina, a la oficina de él. Que bajes a la oficina es que aquello era, tú sabes. No, ven acá, porque ahí está Fran Fernández. Fran Fernández es el top de los pianistas cubanos y de parte de Paraguay. Porque conozcas a Fran, entonces, oye, Fran, qué bueno, vale, este, conocerte. Ya conozco tu trabajo, por todas las cosas que tú has hecho, pero conocerte personalmente, qué cosa tan buena y qué linda. Y entonces, bueno, para que le cante una cosa. Entonces me trajeron ahí un cuatro de utilería y yo le canté el papagayo y le canté un estribillo. Y me dice Fran, oye, qué bueno, vale, ¿qué vas a hacer tú ahorita? Bueno, vale, yo dependo aquí de Ali, de Rafael, de Tere. Vámonos para el estudio mío, mi estudio, mi estudio. Y nos vamos para el estudio porque yo quiero ir para que conozcas el estudio. A ver, entramos al estudio, entonces hay un patio y me dice, ¿tú conoces esa mata que está ahí? Una mata muy frondosa. No, vale, yo no sé qué mata. Esa es la mata ciguaraya. Esa es la mata que defiende y protege este estudio de grabación. Porque todos esos tipos son comunistas, pero la mata ciguaraya es la que protege el estudio. Bueno, total que pasamos para el estudio y cuando tú metes el estudio, van al estudio. Un piano de cola Steinway, con una varilla, con dos micrófonos. Me dice, cántate una cosa ahí. Y yo le digo, tu mentira, tú te sabes tu mentira. Pues ya yo lo tenía planificado para la cuestión, para el disco, ¿no? Y me dice, no, vale, yo no conozco esa canción. No, yo, si la mentira florecía. No, vale, yo no conozco esa mentira. Esa es una canción de una compositora argentina, el Adia Blas, que no, vale, yo no la conozco. Entonces, tú conoces, pequeña. Ah, sí, pequeña. Y entonces agarró a pequeña, ¿no? Y entonces agarró el registro, cogimos el tono y nos pusimos de arriba abajo y grabamos pequeña. Una toma. Y yo le digo, tú me puedes dar la data. ¿Tú siempre estás acostumbrado con un pendrive? Con mi pendrive. Y yo, tú me puedes dar la data. Sí, vale, te voy a dar un bacao y te voy a dar la data y me dio la data. Dos canales de piano y una voz. Y un canal de voz. Entonces, me vengo para casa de Julio. Entonces, claro, hay que pulir la canción. Yo me equivoqué en unas cosas, este, tergiversé. Una cosa. Entonces, mira, Julio, bueno, ¿a quién importa? Tú cantaste esto de nuevo. Y entonces, bueno, la canción. Piano. O sea, yo grabé con Fran Fernández. No, Iván, tú has grabado con muchas personas. No, pero Fran Fernández es el top de los dos. De hecho, te tienes... De ese disco, que música romántica, bueno, pequeña, Fran Fernández. Mire, ¿sabes qué? Cuando me preguntan a mí en BTV y en El País, incluso, que me imagino que este año vas a llevar a Iván Pérez Rossi y a Francisco Pacheco. Ustedes son mis aliados para la Navidad completamente. Mire, Iván, ya lamentablemente tenemos que despedir. Yo quiero, por favor, que le des un mensaje a tu cámara, a toda Venezuela. Tú que has sido un maestro de la música venezolana y que todas las generaciones de este país ha escuchado tu música, ha seguido tu carrera. Y bueno, todas las canciones tuyas, mis hijos, mis papás, mis abuelos, las han escuchado. Mira, Venezuela es un gran país. Venezuela está atravesando ahorita por una situación, antes de la pandemia, pues, toda esta situación, bloqueo y, por supuesto, malos manejos y un poco de ladrones que se creen que son chavistas y resulta que son una cuerda de vagabundo que están aquí. Y nadie esconde esas cosas, pues. Este, hemos tenido, pues, una cantidad de, en altos cargos, que lo que han hecho es, este, enlodar el nombre de Chávez. Así, sencillamente. Pero tenemos mucho futuro porque este es un pueblo guerrero, este es un pueblo trabajador, este es un pueblo de mujeres, que es lo que yo decía anteriormente con el caso de mi mamá. Este es un pueblo de guerreras y tenemos futuro y tenemos que salir para adelante y tenemos que cuidarnos y tenemos que la pandemia no es mamadera de gallo. Afortunadamente, pues, están llegando las vacunas. Yo tuve la suerte ahorita que me puse mi vacuna. Me falta la segunda dosis, pero ya estoy vacunado con la Sputnik. Me llamaron por una amiga mía que me dice, mira, me sobra una vacuna, vente a vacunar. Bueno, Cecilio y yo. Este, así, pues, este es un país, este es un gran país, este es un gran país con futuro. Este, se irán delastrando todas esas rémoras que lo que han hecho enlodado y el nombre de Chávez, el nombre de la revolución y el nombre del proceso. Pero vamos a seguir adelante, vamos a salir y, nada, este, a trabajar por Venezuela. Mira, Iván, te mandamos aquí de Conexión Cultural Can TV un obsequio para que lo recibas con cariño, ¿verdad? Ahí hay unos regalos ahí, no los muestres en pantalla, por favor, porque la gente quiere que a lo mejor los regalos son de mentira. No. Mira, te agradezco tu venir a este gran programa, Iván, y yo quisiera que me complacieras con una canción que no la pelamos en diciembre. Oye, vale. Catalina. Catalina Llanes, amiga mía, la mamá de Manuel. Manuel es el autor, mi amigo de infancia, el compositor de Viajera del Río. Catalina Llanes, Bordel Tastetán, y el convento es fiesta el día de San Juan. Señores, muchas gracias a esta gran noche con el maestrísimo Cantando y Contando la Vida. Iván Pérez Rosi, me debes el homenaje a Gualberto, ¿viste? Bueno. Lo vamos a hacer con Cecilia, con Pacheco, con todos. Vamos a hacerle un gran tributo a otro cantante de la música venezolana, Gualberto Ibarreto. Con el show cultural que te ve y así suena, se despide esta noche. Cuídese, por favor. Quédese en su casa. Usted sabe cómo hacerlo, cuídese. Ríase, que la vida es vaya. Catalina Llanes, Iván Pérez Rosi. Chao, buenas noches. Catalina Llanes, Iván Pérez Rosi. Catalina Llanes bora el tapetán, y el convento es fiesta el día de San Juan. Catalina Llanes hace un caballito y mete en sus brazos al chirriquetico. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes hace un caballito y mete en sus brazos al chirriquetico. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Corre caballito, cuerpo de cartán, ojos de arcoiris, grinde, se los van. Corre caballito, cuerpo de cartán, ojos de arcoiris, grinde, se los van. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, catalina Llanes hace un caballito y mete en sus brazos al chirriquetico. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, catalina Llanes, Nieli Mazapán, catalina Llanes hace un caballito y mete en sus brazos al chirriquetico. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, catalina Llanes hace un caballito y mete en sus brazos al chirriquetico. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes, Nieli Mazapán, borra un caballito que canta San Juan. Catalina Llanes, miel y mazapán Borda un caballito que canta San Juan Catalina Llanes hace un caballito Y mete en sus brazos al chirriquitico Catalina Llanes, miel y mazapán Borda un caballito que canta San Juan Borda un caballito que canta San Juan